Hola gente de YouTube, hoy vamos a acelerar un teléfono para que los juegos se ejecuten más rápido, no se cierren, no se traben, no se congelen, no tengan lagueo, etc. Por ejemplo, el lag o retraso es cuando, por ejemplo, disparan una bala y a los 10 minutos matan al mono. Eso significa que tiene su teléfono cierto retraso que no concuerda con la realidad. Bueno, vamos a acelerarlo, lo vas a agilizar, tengan en cuenta que esto que vamos a hacer, pues va a requerir de una pequeña aplicación, la tienen que descargar, se las voy a dejar debajo del video, la van a descargar y la van a pasar a su memoria micro SD y se la ponen a su teléfono. Si no tienen una memoria micro SD, entonces la aplicación descargada la pueden pasar directamente a la memoria interna de su teléfono usando un cable. Bueno, enseguida vamos a hacer unos ajustes en el sistema, para eso vamos a entrar aquí al engrane. Desplazamos hacia la parte de abajo, entramos donde dice acerca del teléfono. Desplazamos hacia abajo y donde dice número de compilación, vamos a ubicar esta palabra número de compilación y si de plano no está esa palabra número de compilación, entonces también se puede llamar como versión de software. Sobre esa opción vamos a tocar rápidamente, hasta activar en modo desarrollador. Como ya me activé, ahora bien, si al momento de estar haciendo así, para activar esa función, les dice o les pide una clave, una contraseña, le van a poner la misma de bloqueo de su pantalla. En este caso, este no tiene, vean. Por eso no me pide la contraseña. Nos vamos a regresar. Desplazamos hacia abajo. Entramos en sistema. Opciones avanzadas. Y vean, aquí aparece esta opción que se llama desarrollador, aunque también se puede llamar opciones del programador. Es lo mismo. Ahí entramos y nos vamos a asegurar que esta opción esté activada. Hecho esto, nos vamos a desplazar hacia abajo y vamos a ubicar una palabra que se llama tamaños de buffer de logger o tamaños de buffer del registrador. Es lo mismo. Ahí entramos. Y cada quien, gente, aquí selecciona la máxima potencia. En mi caso, 16M. Si a ustedes solamente les marca 1M, pues seleccionen la máxima, la 1M. En mi caso, 16M. Desplazamos. ¿Dónde dice? Escala. Escala. Esas escalas de animaciones hay que apagarlas. Son funciones no muy necesarias. Hay que apagarlas para que nuestro teléfono sea más ligero. Nos da la opción de desactivar. No pasa nada. Desplazamos. ¿Dónde dice Forzar MSA4X? Activamos. Desactivar superposiciones de HW. Activamos. Listo, gente. Hecho esto, nos vamos a regresar. Y ahora lo que sigue, vamos a instalar la aplicación. Desplazamos y vamos a ubicar esta aplicación que se llama Files. En algunos teléfonos se puede llamar Mis Archivos, Explorador de Archivos, etc. Y si su teléfono de plano no tiene esta función de Files, pueden entrar a la Play Store y descargarla. Esta aplicación es muy esencial, nos permite explorar nuestras memorias. Desplazamos y en este caso yo voy a entrar a la tarjeta SD. Una vez ahí, yo la tengo en la aplicación en esa área, vamos a instalar la aplicación. En este caso se llama Swap North Road. Le damos aquí en Configuración. Vamos a activar el Switch. Nos regresamos e instalamos la aplicación. Ya dice que aquí ya se instaló la aplicación. Y antes de abrirla, aquí minimizamos. Vamos a ubicarla. Y antes de ejecutarla, les recomiendo que se apaguen del internet. Es decir, desconecten su red Wi-Fi. Desactiven sus datos móviles y nos vamos a abrir la aplicación. Le damos en Permitir. Y normalmente viene con este parámetro 512. Vamos a borrar. Le vamos a poner el doble mil. Y le damos en Crear Swap. Le damos en Sí. Vamos a esperar un momento. Esto va a hacer, gente, que nuestro teléfono sea ultra rápido para los videojuegos. Vean lo que dice. El Archive Swap se ha creado con éxito. Le damos en OK. Y vean lo que dice. Le recomendamos crear al menos una vez al día el Archive Swap que hemos creado. Esto ayudará a mantener su teléfono rápido. Es decir, si el día de mañana ustedes quieren hacer nuevamente el archivo. Lo pueden hacer. Les recomiendo que de mucho le pongan mil. El archivo viejo se va a reemplazar por el nuevo. Le damos aquí en OK. Aquí ya podemos minimizar. Cerrar como ustedes quieran. Y listo. A partir de aquí, su teléfono ya quedó listo para jugar videojuegos. Su teléfono a partir de aquí ya va a ser ultra rápido y ligero. Y estos cambios que hemos hecho en el sistema, así se pueden quedar por toda la eternidad. No pasa nada. Este procedimiento que hemos hecho tampoco borra sus cosas. Todo se mantiene íntegro. Y aún así gente, para las personas cuando quieran volver su teléfono a su estado lento, a su estado de fábrica. Como debe de estar a su velocidad original. Les voy a decir cómo hacerle. Obviamente sin borrar nada de su teléfono. Para eso van a empezar desinstalando su aplicación. Entran aquí al engrane. Desplazan hacia abajo. Entran al sistema. Opciones avanzadas en este caso. Entran aquí donde mismo, en desarrollador. Aquí basta con que apaguen en esta opción gente. Donde dice activado. Apagan esta primera opción. Y apagan y prenden su teléfono. Tocando sobre la opción reiniciar. Es decir, presionan el botón. Como ya saben. Y reinician su teléfono. Reiniciar. Significa apagarlo y prenderlo. No significa que lo vayan a borrar. ¿Vale? Nos vamos a regresar. Yo en este caso, pues yo así lo voy a dejar activado. Es una muy buena optimización para acelerar nuestros juegos. Bueno gente. Si les fue de utilidad este video tutorial. No olviden suscribirse al canal. Y recuerden que las herramientas a utilizar. Están debajo del video. En la descripción. Ánimo. Y nos vemos hasta el próximo video.